Al de Luz viene Mariana, quinta parte sobre la niña que era pobre, que la mamá la abandonó y la mamá se murió porque se estrelló con una... que el avión se estrelló. Entonces, una mamá pobre, entonces una mamá pobre la encontró y un señor millonario se volvió, no vio la mamá y la niña se volvió millonaria después. ¡Haciendo la casa, chet! Bueno, esa va a ser la habitación para la niña. Voy a quitar ella, por favor. Voy a botararlo. Y bueno, acá va a ser la habitación de los papás, que va a tener solo uno. Y la niña que va a tener un camarote, que va a tener un dibujito. Y aquí, si no nos alcanza, pues pongo otro, pero al tanto voy a dejar así. Y ahorita lo voy a llenar. Bueno, vamos a hacer el baño. Claramente voy a ponerle dos. Y acá vamos a poner el inodoro. Si me preguntan por qué, vamos a ir a la habitación. Vamos a poner solo esto. Mi cuenta de algo increíble. Y podía poner el baño porque me alcanzaba. Y vamos al baño. Y vamos a poner esto. A la cocina. Que no me alcanzó, weas. No lo sé por qué, pero bueno. Digamos que así... Porque no nos alcanzó. Fue muy chiquita. ¿No? Y sí. Los papás junticos. Supuestamente los papás. ¿Por qué no? Porque no es el papá. Bueno. Y solo vamos a rellenar a la cosita por dentro. Claramente por acá vamos a poner. La carne. Y ya. Por abajo vamos a poner. Ay, no me equivoqué. La carne va arriba. El papá casi no le gustaba comer, pero esto no le gustaba comer. Casi, pero bueno. Y abajo unos huevos. Y ahorita, espérame. Solo voy a abrir esto. Ay, se murió. Ay, no me ha dejado cerrarla. Ay, ya. Bueno. Antes de eso vamos a empezar a decorar. Cheto. Bueno. Las hijas. Ahí. La mamá y la hija. Ahí van a compartir. Claramente. Entonces. Ay. No hay ningún problema. ¿Cierto? Tres. Jeje. Tres. Acá una lucecita. Un perfume. ¿Y esto qué es? Ah. Esto. Arriba, tres. Tiene que quedar igual. Tres. Y tres. Ya. Esto lo botamos. Y acá en la sala. Esta va a ser para el papá. Porque la niña va a tener una luz propiescita. Que es más bonita. ¿En dónde está la luz? Ay, ya. Que es más bonita. Eso no sé. Lo voy a botar porque no alcanza. Digo, sí alcanza. Y va a tener la niña una silla. Igual tenía la mamá, pero bueno. Y vamos a ver. Por acá qué puede tener. No sé. Por ahí un juguetecito. Y esto. Decoramos completamente la casa. Y vamos acá. Vamos a agarrar solo esto. Porque voy a dejar acá la plata. Ya. 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 Ahí tienen toda la familia. Entonces. Bueno. Mamá. ¿Qué pasa? Te puedes retirar. Porque te puedes. Vete a arreglar las pestañas. Y vete a arreglar el pelo. Te pones otra ropa. Bueno. Ay. Mi mamá. Está como rarita. Pero bueno. Me dijo que dejara mi cosita acá. Que ahorita la me ponga otra. Que me ponga otra. Bueno. Me voy a arreglar el pelo. La niña. Ya pasaron bastantes. Años. 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 Un. Pasó como. Tres años. Ya la hija estaba grande. Ya. Si era una adulta. Pero los papás. Tampoco estaban tan viejos. Ya eran. Unos abuelitos. No. Tenían unos. Por ahí unos. 49. Bueno. 50. 50. Cada uno tenía 50. Porque ya pasaron años. Pues. Y la niña ya tenía unos. Unos 20 años. Por ahí. Ya mamá. ¿Qué pasó? ¿Para qué me llamas? ¿Qué es? Está hablando unas cosas con tu papá. Ah. Bueno. Me pidió que me retirara. Pero que después que ella me volviera. No sé. No entiendo. No le entiendo a ni cosa. Pero bueno. Me voy a echar a mi mierda. Ya escuchaste lo que te dije. Si que la niña es adoptada. Si. Cállate. Y no le vas a decir. Lo sé. Pero. Porque. ¿En dónde la he encontrado? Una madre ahí. La dejó ahí tirada. Porque yo era pobre. Y la dejó ahí. Tirada. Y ahí yo la agarré. Vivimos. Porque unas personas me dieron plata. Y voy a mantenerla santo. Hasta que sea grande. Y ahí. Después de unos años. Te encontré a ti. Y nos volvimos pareja. Y nos casamos. Y ahí ya tenemos la bebé. Ya que está adulta. Que ya tiene 20. Y nosotros. Cada una. Tenemos 50. Pues sí. Eso es verdad bebé. Ya bueno. De estar quieto. Voy a leer mi libro. Bueno. Yo no sé qué voy a hacer. Yo me voy a echar a mi miel. Porque tengo sueño. Bueno. Hola papi. Hola. Me voy a bañar. Yo me salí. Ahora me voy a echar mi mascarilla. Voy a agarrar la camisa. Y me la echo. Papá. ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Te puedes retirar? Sí. Sí. Claro. Mi princesa. Que me voy a cambiar. Y que me voy a cambiar. Vete. Mira. Qué bebé perú. No necesitaba cambiarse. Bueno. Ya me limpié la carita. Se me olvidó. Se me olvidó. Ya. Bueno. Ya. Listo. Ya. Ya me bañé. Me voy a echar perfume. Tengo una cita con un niño. Bueno. Esa es la parte final.